Así es Felipe, pues cada etapa tiene su fin y la campaña terminó hace ya algunos meses. Estamos muy contentos por el trabajo que hicimos con nuestro candidato Juan Pablo, que la verdad fue algo nunca visto, una gran organización por parte del equipo de Morena, a los cuales quiero agradecer el apoyo que me han brindado a Juan Pablo, desde luego a la maestra Blanca, Queen y a todos mis compañeros que de una u otra forma han estado apoyando este proyecto. Así es pues trabajar, hacer trabajo político, trabajar en lo personal y no parar, porque el camino hacia una candidatura o a llegar al puesto que uno quiere, pues es de mucho trabajo, no debe de parar uno, el trabajo político se da día a día con los compañeros, con las diferentes opciones políticas que hay dentro del municipio. Como ustedes saben, pues ahora no nos tocó esta parte del triunfo, pero pues seremos una oposición muy responsable, seremos críticos, pero también pondremos puntos finos que puedan ayudar a que nuestro municipio avance. La verdad es que no le deseamos mal a este ayuntamiento, al contrario, deseamos que le vaya bien porque al irle bien al ayuntamiento le va a ir bien al municipio y queremos que este nuevo ayuntamiento que entró a partir de septiembre, pues tenga fuerza a nivel estatal, que el gobernador apoye al municipio, que se pueda gestionar la mayor cantidad de recursos para que nos vaya bien y para que de verdad haya empleo en Zacapu, haya fuentes donde la gente pueda adquirir y pueda gastar también para que nos vaya bien a todo el sector. ¡Gracias!